¿Qué tal amigos? Bienvenidos a TomaMestudio, te saluda tu servidor Chris Watson. En este video voy a estar dando mi opinión más sincera acerca de los plugins de acústica audio, a qué tipo de público van referidos, quién puede usarlos, quién no, lo que necesitas, beneficios, pros y contras, para que te quites cualquier idea de la cabeza, porque he visto algunos videos, mucho hate, algunos mucho halago, entonces yo voy a tratar de ser lo más objetivo, aparte, pues llevo más de un año ya trabajando con la compañía, pero puedo ser objetivo en el aspecto de que no estoy limitado solo a lamer nalgas. Entonces, dicho esto, ¿para qué me han dirigido los plugins de acústica audio? Para absolutamente todos, 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 todos. Ahora, uno de los principales problemas de acústica, pues bien sabido por todos, es el gran consumo de CPU, ¿ok? Eso ya todos lo manejamos, ¿no? Algunos plugins consumen más que otros. Actualmente con la tecnología Hyper, que están sacando de estos nuevos plugins, algunos lo están haciendo updates, realmente el consumo de CPU ha bajado bastante. Ahora, antes pienso que esto podría haber sido una pesadilla, pero seguir diciendo en la actualidad que son como que ultra mega consumidores de CPU, como que lo miro que no es así, tal vez hace unos cinco años que la tecnología no estaba tan avanzada, que los procesadores de computadora no estaban tan avanzados, sí lo acepto, pero en la actualidad creo que no. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque tal vez antes yo trabajaba con un Core i7 de tercera generación y quería correr plugins de acústica, obviamente eso es una locura, ¿no? O sea, aunque sí corrí algunos, pero algunos están más optimizados que otros por alguna razón. Entonces, ¿qué te trato de decir con esto? Realmente en la actualidad, solo que tengas una computadora realmente vieja y mala, se te va a hacer muy difícil trabajar con acústica audio. Tampoco es como que tengas una de la NASA, ¿no? Yo mi computadora que tengo es una Ryzen 7 1700X, no es lo más top, podríamos decir que es algo medio. 32 de RAM, de DDR4 a 2133 la frecuencia, no es súper rápido. Lo que sí te recomiendo tener es un SSD y si puedes tener algo mejor que lo mío, vas a correr súper, súper, súper mejor. ¿Qué te trato de decir con esto? Que, bueno, antes no podías porque las PCs no lo permitían, pero hoy sí. Hay incluso marcas como Universal Audio que ya saben que la gente se esté yendo por otros lados, porque la tecnología ha avanzado. Incluso ellos, ahora los asignativos, porque saben que no es como que súper necesario tener a la gente con el dedo hasta adentro para que compren una de sus interfaces y usar sus productos. Saben que no es válida. Aparte que la tecnología va avanzando, muchas marcas van fluyendo y ya se están quedando atrasados si querían hacerlo solo de esa manera. Ahora, problemas con latencia. Sí me habían presentado algunos, pero no es como que se desincronice el audio, a menos que el DAW que tengas tenga problemas con la compensación de latencia. Realmente no vas a tener ningún tipo de latencia. Ahora, ¿qué hace especial acústica audio? Entre otras marcas. Como saben, yo soy un maniático, un total maniático. Si ustedes han visto mis videos de los test, yo miro la respuesta de frecuencia, miro lo que hacen la distorsión armónica, si tiene algún cebo de que cuando lo pones suena más alto y por eso suena mejor y es porque tiene un dB o dos dB más altos. Con solo ponerlo, como ciertos plugins de Universal Audio Waves. Y algunos de acústica también tienen esa pequeña trampita, ¿no? Entonces por eso es bueno entrenar el oído. Ahora, en base a lo del peso, esto lo compensa por el sonido. Realmente les voy a decir esto y con mucha base, porque le dedico muchas horas a entrenar mi oído y no andar como que a lo loco. Yo he probado acústica contra muchísimas marcas y en la mayoría de los casos acústica gana para mí. ¿Por qué? Porque la tecnología, no solo voy a hablar porque la tecnología, sino porque mi oído así lo dicta. Y aunque sean los mejores, obviamente a mi flujo de trabajo lo adapto con otros plugins. No es que ocupo 100% acústica. Sería mentiroso porque mi computadora, a pesar de ser una gama no tan baja, tampoco es lo último de lo último, los corre súper genial. Y he escuchado gente que me dice, ok, yo uso un Mac M1 y corro hasta 40 instancias de Edding o de Wide y son plugins que consumen. Entonces la tecnología está súper avanzada. Lo que iba, el peso no. El otro problema es que necesitas mucho, mucho, mucho disco duro. Y en especial si puedes tener un estado sólido, ¿ok? ¿Por qué? Porque los plugins de ellos pesan bastante. ¿Por qué? Porque los plugins de ellos están hechos a base de respuesta de impulso. Entonces esto es similar como cuando tú agarras los rivers, pero nada más que usan una tecnología y métodos más complicados para hacer que esto, que cuando tú lo pongas suene hermoso, ¿no? Ahora, ¿por qué lo digo? No solo en base como que es subjetivo, sino porque yo escucho mucha música y cuando tú escuchas mucha música y no solo quieres hacer las cosas a la loca, tu oído se adapta a sonidos. Entonces tú dices, wow, cuando pongo esto suena similar a aquella canción, me recuerda. Entonces por eso es importante, ¿no? Siempre el oído. Ahora, no te voy a decir que acústica, si no haces con cosas, no vas a sonar pro porque no es así. Porque al final lo importante es que tan entrenado tengas tu oído. Así que, o sea, si tienes que dejarte andar de loquito, así te lo voy a decir, buscando plugins o la cadena de plugins perfecta, definitiva y empezar a escuchar, ¿ok? Pero escuchar poniendo atención. No escuchar por escuchar que te pusiste, te sentaste, te acostaste, te escuchaste una canción para dormirte, ¿no? Sino escuchar y decir, ok, acá escucho algo de producción, ok, acá escucho un cambio, ok, acá siento que suena así. O sea, con oídos objetivos si tienes planeado dedicarte a esto, si no, no lo hagas. Ahora, recapitulando, la mayoría de los plugins son hechos a base de algoritmos matemáticos, numeritos, código binario, etc, 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 para que funcione. Pero acústica audio está basada en los impulsos de respuesta del hardware en sí y eso lo hace increíble y por eso el peso y lo compensa. Y realmente si lo es en la actualidad, un disco duro de Estados Unidos no es tan caro, no es algo pegado al cielo. Las computadoras, o sea, incluso las gamas como las mías las puedes encontrar hasta en 500, 550 dólares que no está pegado al cielo. Ahora, mucha gente se abruma con cosas como que tiene perillas, muchas perillas o algo así. Si yo vengo acá a mi W, tengo mi plantilla, en este caso solo con los Golds de acústica audio, los ecualizadores, porque me encanta cómo suena. Tiene un carácter especial a diferencia de los SSL que son de mi favorito, también del 4000E. Pero la diferencia de esto es que cuando yo ocupo este tipo de ecualizadores siento como que más sólido y más apretado lo que voy haciendo en las fuentes que tiro a estos ecualizadores. Mientras que en los SSL suena un poco más in your face, más abierto, en los NIF suena más apretado. Esa es la sensación que a mí me da ahí, que me ha ido siento y pues dependiendo de la situación uso uno de uno y otro de otro. Entonces, acá estoy corriendo prácticamente 38 canales con Gold y realmente cuando yo lo empiezo a adaptar, me corre solo con los ecualizadores y el amplificador me corre tal vez hasta el 22%. Hablando solo de los ecualizadores, este Gold 5 recién lo actualizaron a la tecnología Hyper y pues ocupo bastante los Reverse de acústica. Eso para mí es vital porque ya los he comprobado, sus emulaciones de Reverse contra otro y para mí suenan increíbles. No es que los otros suenen mal, pero simplemente no se compara a cualquier otra cosa. Si se lo digo entonces en cuanto al consumo del CPU no me mata y mi computadora no es como que súper, súper excesiva. Entonces, hay gente que tal vez se puede quejar de ciertas cosas como controles. Si yo vengo acá, quiero ver cuál podría ser uno de los que tiene más controles. Digamos, ok, hay gente que por decir voy a poner un Silver, que es mi emulación favorita, de Reverse. Y, creo que por acá tengo, ok, digamos esta es una emulación del Rear Play del 250 y súper icónico, que le dicen el Robots. Entonces hay gente que se podrá abrumar porque es que es todo esto, pero al final tienes que manejar todo esto. Porque, por ejemplo, estos son ecualizadores. ¿Quién en la actualidad no ecualiza sus Rears? Realmente, si no los estás ecualizando, deberías de empezar a hacerlo porque si no ecualizas, esas frecuencias bajas va a ser un desastre lo mudo que va a sonar tu mezcla. O los agudos, o que quieres la espacialidad. Entonces, no es algo de broma, es algo que hay que aprender. Si quieres todo fácil, amigo, la vida no funciona así. La vida no es fácil. Si no aprendes cómo funcionan las cosas. Un ejemplo, yo prefiero aprender cómo usar todos estos controles y después cuando tengo algo más sencillo, ok, lo uso. Y si, miro si tiene los controles adicionales porque a la larga, si no tuviese el ecualizador aquí, lo pondría después del Rear. Entonces es lo mismo. Y igual en mis Rears ocupo también lo que sería Stereo Widener para achicar o agrandar. Entonces lo tengo todo en una sola cosa. Ahora, si nos vamos al precio, realmente, antes de trabajar con Acústica, yo había comprado plugins de ellos. Mucha gente dice, wow, pero ese precio es elevado por las nubes. Pero si te pones a pensar, Acústica Audio no te está vendiendo un solo plugin, bueno, en su mayoría, ¿no? No te está vendiendo un solo plugin como otras marcas. Acústica Audio, un ejemplo, si yo compré el Purple, porque sí lo compré el Purple, que es el Pultec, tiene seis emulaciones de Pultec. Y lo compré, creo que en 69. El API, el API tiene una cantidad de ecualizadores API, más compresores, dos tipos de compresores de Mixbox, más compresores multibandas. Y al final lo bajan a veces hasta 50 dólares y te están dando 6, 7 plugins. Entonces, realmente, si lo empiezas a coquear, o sea, como que no es lo último del mundo. Ahora, los contras, para algunos, pues, aunque en la actualidad no los sentiría como un contra, porque todo en la actualidad está accesible, la tecnología. Ocupas mucho recurso de espacios, o sea, un disco, necesitas un disco duro, un tera por lo menos, diría yo. Este sí, es obvio, si vas a comprar absolutamente todo lo de Acústica Audio. Este, y todavía te sobra un poco. El recurso de CPU en la actualidad y de RAM, pues, como que, realmente, si tiene, o sea, si te pones a pensar y dices, wow, ya quisiera tener una consola, este, analógica, un sumador analógico. Un sumador analógico te viene costando como 2.000 dólares, dependiendo de la marca. Con eso te armas una computadora, un Mac M2 Pro Max, y con eso corre 50, 80 plugins de Acústica Audio, cualquier otra marca, sin. Entonces, es todo relativo, ¿me entiendes? Este, realmente, o sea, te puedo decir, en mi experiencia propia, y lo que yo he probado durante noches de Belly, y escuchar bastante, porque no te lo digo de la boca para afuera, es que sí suenan superiores a muchas otras marcas, a mi gusto, a los que había escuchado, porque, o sea, yo no es que yo hablo por mi gusto, sino los recuerdos que me trae a mí, por decirte, de Masterclass, de Mixed with the Master, donde veo mezclar a Chris Lohr, a Michael Brower, a un montón de ingenieros, y oídos que se me graban cuando yo estoy estudiando, y que digo, oh, ese me recuerda a este delay que usaba en ese, suena idéntico, suena super similar. Puede que muchos otros plugins suenen similar, al menos yo no los he descubierto, y yo he probado, andado por ese valle de oscuridad, que han dado todos, incluyéndome, probar millones de plugins, en un momento tal vez bajaron craqueados, y probaron millones, ya pasé por todo eso, y yo lo que les recomiendo es, elijan un ecualizador, su emulación favorita, y aprendan cómo suena en sus mezclas, ocúpenlo un mes, solo ese ecualizador para una mezcla, para que sientan cómo se escucha, se adaptan a su sonido, después proban entre otros, y van a ir escuchando esas diferencias de carácter entre ecualizadores y preamplificadores. Entonces, realmente en la actualidad, pienso yo, como está la tecnología, para mí, o sea, acústica audio, se ha vuelto muy, muy, muy usable, su nueva tecnología, Hyper, está súper muy usable, no necesitas una computadora súper de la NASA, a menos que ocupe sesiones de 200 tracks, que no creo, pues, hay algún par de magnéticos por ahí que lo trabajan así, pero yo puedo tener 100 tracks, y lo reduzco a la cantidad de tracks de mi plantilla, lo que le llaman commitment, ¿no? Juntar los pares de guitarras, juntar los coros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, espero que te haya gustado el video, eso ha sido todo por hoy, así que, hasta pronto, chao.